En esta lección vamos a aprender cómo colocar Rich Text en WPF. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo nosotros podemos presentar Rich Text en WPF. Recuerden que cuando nosotros tenemos este tipo de formato de texto, vamos a poder controlar la tipografía, el color, un montonal de cosas realmente. Sé que esto lo podemos hacer vía los controles que ya conocemos y bueno, los diferentes atributos que podemos colocarle. Sin embargo, Rich Text nos da muchísima, muchísima flexibilidad. Cuando estamos en Rich Text para poder presentarlo, bueno, pues tenemos que utilizar a Flow Document. Flow Document se va a encargar de llevar a cabo la visualización de todos los elementos. Pero para poder hacer uso de Flow Document, tenemos que usarlo con una serie de controles que nos van a permitir utilizarlo como tal ya en nuestro form de WPF. El primero que tenemos es Flow Document Scroll Viewer. Este es muy, muy sencillo, es muy fácil de usar y va a desplegar el documento. Y también, bueno, pues nos va a permitir hacer scroll. Es decir, el scroll ya viene incluido y eso es algo muy, muy interesante. También vamos a tener Flow Document Page Viewer, en el cual, bueno, el documento se va a dividir en páginas y podemos navegar entre ellas. Es decir, en uno nosotros tenemos un flujo continuo del documento a través del scroll y en el otro, bueno, va a estar paginado. Nos vamos a ir moviendo en términos de páginas, de la paginación que nosotros tengamos ahí. También existe Flow Document Reader, que es una combinación de los dos anteriores, si lo quieren ver, y permite el cambio entre los dos modos de visualización. Flow Document como tal es de solo lectura, pero si usamos un control de Rich Textbox podemos hacer edición. Bueno, estas cosas las iremos viendo poco a poco. Entonces vamos a crear esta aplicación que tengo en pantalla. Es más, voy a ejecutarla para que ustedes puedan ver en qué consiste. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Aquí lo tenemos. Vean, aparece nuestro texto. Tenemos diferentes tipos de tipografía. Y aquí tenemos la barra. Obviamente voy a moverla para que nosotros lleguemos a un punto en el cual sea útil tener la barra. Pero vean, se está justificando el texto de forma automática. Ahí está. Y tenemos la barra de scroll. La barra de scroll funcionando. Todo esto ya previamente creado para nosotros. Entonces realmente va a ser muy, muy sencillo. Vamos a empezar. Entonces creen un nuevo proyecto. Van a crear un nuevo proyecto. Y en este nuevo proyecto vamos a ir colocando el código que necesitamos para crear esto. En primer lugar vamos a utilizar Grid. Ya que tenemos Grid, hay que poner Float Document Scroll Viewer. Aquí está. Su apertura. Está su cierre. Pero recuerden que estas clases, como Float Document Scroll Viewer, en realidad están encapsulando a Float Document, que es quien tiene al documento. Por eso, en el interior de Float Document Scroll Viewer tenemos que colocar Float Document. Aquí lo tenemos. Float Document. Muy bien. Ya que tenemos entonces nuestro Float Document, vamos a ir creando los diferentes párrafos. Para ir creando cada párrafo, bueno, pues vamos a utilizar Palagraph. Y Palagraph va a tener características que nos van a permitir darle un ajuste, darle una configuración al texto que nosotros deseamos que aparezca ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro primer párrafo. Empezamos con Palagraph, tiene su cierre, tiene su tag de cierre. Y bueno, en el interior vamos a colocar aquello que nos interesa que pertenezca a ese párrafo y que tenga determinada configuración del texto. La configuración del texto nosotros la podemos ir colocando manualmente. Aquí está, a través de estos atributos que tenemos. O si lo desean, simplemente seleccionen el párrafo. Y esto es un poco más rápido. Bueno, pues pueden ya utilizar las propiedades y automáticamente les va a ir colocando el texto. Entonces tenemos la familia de la fuente, el tamaño y más propiedades que ustedes pueden aprovechar y controlarlas fácilmente. Desde la ventana de propiedades o si lo desean, bueno, pues pueden ir escribiendo manualmente. Aquí hemos colocado que el texto va a tener un tamaño de 36 y va a estar alineado al centro. Vamos a crear un segundo párrafo. En este segundo párrafo, bueno, el estilo va a ser italic. Vamos a tener una alineación a la izquierda y el tamaño va a ser 18. También le vamos a colocar de color rojo el texto. Bueno, entonces empezamos creando aquí un texto un poco más grande. Si nosotros estamos en un párrafo y deseamos cambiar de línea, como está ocurriendo acá, podemos hacer uso de line break. Line break nos va a permitir hacer el cambio de línea fácilmente adentro de un mismo párrafo. Aquí continuamos colocando más texto y desde luego cerramos nuestro párrafo. Entonces, como pueden ver, esta primera creación de Rich Text es sumamente sencilla y muy fácil de implementar. Muy bien, pues vamos entonces a compilar y ejecutar de nuevo lo que ya tenemos. Y aquí está. Obviamente en este momento todavía no podemos hacer edición, pero bueno, ya nos aparece el contenido en Rich Text. Tenemos también nuestro scroll bar para que no tengamos ningún problema con perder el texto. Bueno, pues esto es lo primero que estamos viendo acerca de Rich Text. Espero que les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.